hola cómo están estamos aquí en el ina en capítulos anteriores hemos hablado del lombricompost y diferentes tipos de compostaje y me está acompañando eduardo agüero para hablarnos de qué se trata y cómo se lleva este proceso aquí en el centro especializado en la agricultura orgánica cómo está eduardo muy bien qué gusto tenerlo de nuevo por acá bueno cuéntenos eduardo que es el lombricompostaje bueno el hombre compostaje consiste en el aprovechamiento de los residuos orgánicos y transformarlos en abono orgánico en qué se diferencia este lombricompostaje a los compostajes que bueno yo he visto que con la pala y darle vuelta a todo esto bueno la principal diferencia es que el trabajo lo hacen con nuestros trabajadores van a ser las lombrices podemos trabajar con diferentes especies de ellas la más común y más recomendada es la roja californiana pero podemos trabajar con diferentes tipos de lombrices y se diferencia en que el proceso puede ser un poco requiere ciertos cuidados y ciertas características principalmente que diferencian de otros procesos y además que el producto también es de muy alta calidad y aquí bueno estamos metidos como en un galerón me imagino que eso tiene importancia qué condiciones necesita este tipo de lombricompostaje para llevar a cabo el lombricompostaje si tenemos que llevar tener ciertas condiciones como se lo menciona santiago la principal es la humedad ya requieren altas condiciones de humedad y protección son presas muy fáciles ciertos animales por ejemplo desde un yigüirro un pequeño pájaro puede comerse una cantidad bastante considerable son muy sensibles a la luz hay que considerar que no tienen no tienen mandíbulas entonces van comiendo como muy 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 lentamente no lo hacen como como un animal con dientes verdad entonces tenemos que dar la comida un poco por decirlo de alguna manera predigestada o sea un poco pre composteada la palabra que utilizamos acá pero simplemente como una forma de darle la alimentación ya un poco digerida a ellas si un poco más procesada ahora estamos viendo aquí esto que son como camas que me imagino que sería más para un espacio abierto una finca qué adaptaciones tendríamos que hacer si fuera un espacio urbano digamos un balcón un partido es un patio de luz si efectivamente se puede adaptar a cualquier tipo de contenedor desde estas camas que vemos acá para una huerta o un espacio urbano como un balcón podemos tener como los modelos que vamos a ver ahora tal vez unas cajas de cosecha también puede ser un extrañón puede ser cubetas pueden ser diferentes materiales inclusive a nivel de suelo si tenemos un pequeño pedacito de patio podemos nivelarlo un detalle importante es el nivel de los líquidos para aprovechar los líquidos los lixiviados que se generan y podemos hacer los niveles de suelo no hace falta ni invertir en un piso de concreto ni mucho menos ellas pueden estar a suelo directo eso sí hay que protegerlas de los depredadores insisto y considerarles tener un ambiente oscuro y fresco bueno muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy ya saben si tienen preguntas pueden escribirnos a nuestro correo electrónico o si están en redes sociales déjenos un comentario nos vemos en la próxima germinando ideas de permacultura muchas gracias eduardo pura vida santiago